listos y preparados, nos vamos a la entrevista especial que tenemos por parte del servicio de neonatología del antiguo hospital civil que está con nosotros ya la doctora, es la doctora Elisa García Morales, que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, infecciones más frecuentes en los prematuros, ¿Cómo se presentan? ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Doctora, ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, doctora. ¿Dónde me recibe, doctora? ¿Dónde anda? Muchísimas gracias, Ceci, estoy aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, Fanny Antonio Alcalde. Agradezco su invitación. Doctora, pues vámonos con este tema, el tema de los prematuros y hablar, un prematuro, primeramente dígame, ¿Qué entendemos por prematuro? ¿Qué es un prematuro? Prematuro es el pequeño bebé que nace antes de completar las cuarenta semanas de edad gestacional. Perfecto. La norma oficial mexicana dice que antes de la semana treinta y siete, aunque la semana cuarenta sería lo ideal, pero antes de la treinta y siete sería un prematuro. Es un bebé prematuro. Perfecto. Doctora, el bebé prematuro es más susceptible a infecciones, ¿Qué infecciones son las que se presentan más frecuentes? Sí, el bebé prematuro nace con un sistema inmunitario muchísimo más inmaduro, aunque el niño de término. Esto le hace más susceptible a que tenga infecciones. Las infecciones en el periodo de neonatal las podemos dividir en dos, que es la infección vertical, es decir, la que adquiere de la madre a él, o la horizontal, que es la que adquiere una vez que nació. Dentro de estas infecciones hay dos que son muy importantes, una que se llama sepsis neonatal temprana, otra que se llama sepsis neonatal tardía. Y además de estas, podemos tener infecciones que son de tipo congénito, que se adquieren también dentro de la madre, pero que pudiesen haber sido prevenidas. Perfecto. ¿Y cómo las puedes prevenir en un momento dado, doctora? Mire, en el caso de las madres, es importante que siempre estén atendidas por el médico que atañe a la mujer, porque, por ejemplo, hay una enfermedad que se da por el estreptococo del grupo B. Esta es una infección que puede tener la madre en su garganta y que puede evolucionar y que puede ser transmitida a través de sus membranas si hubiese alguna ruptura. De hecho, es uno de los principales causas de que la criatura nazca también de manera prematura. Otra de ellas se llama listeriosis o listeria monocitógenes. Esta es una infección que las madres pueden tener en sus genitales y que puede adquirirse por rutinas no higiénicas, no sanas y que se adquiere al momento que nace el niño. Y la otra es la infección por la Escherichia coli, que realmente la Escherichia coli es una bacteria que todos tenemos y que a veces al pasar por el canal de parto, el niño también puede ser infectado. Entonces, lo ideal es tener una actividad higiénica sana y sobre todo ir a nuestra rutina de control prenatal. Muy bien, esto se me hace muy importante saber que, bueno, pues un bebé prematuro es más susceptible, se presentan más infecciones, pero tienen que llevar, por ejemplo, un médico neonatólogo también, a la hora de recibir al bebé, tienen que darse cuenta, o sea, si ya tiene algún tipo de infección, se tienen que hacer algún tipo de exámenes, en fin, doctora, o luego, luego te das cuenta. Sí, correcto. Por ejemplo, la mami comentaba hace un momento que una de las principales causas del nacimiento prematuro es la ruptura prematura de membranas. Exacto. Entonces, si a la madre rompió membranas antes del tiempo y esto dura más de 18 horas, nos da una probabilidad casi del 100% de que esa criatura vaya a estar con infección. Igual, si la madre llega con fiebre o llega con un líquido amniótico fétido, da una síndrome que se llama coriomioitis. Esto significa que ya hay infección dentro de la madre o igual, si la madre trae una infección de vías urinarias, también existe un riesgo muy importantísimo de que la criatura vaya a presentar esta sepsis. Incluso, con el puro antecedente de que a la madre le hayan puesto corticoesteroides para madurar el pulmón del bebito, también nos incrementa la posibilidad de que vaya a nacer con riesgo de infectarse la criatura. Pues esto es muy importante con respecto a la valoración que se hace sobre este tipo de embarazos, el bebé prematuro, doctora, e inmediatamente se tiene que tratar al bebé prematuro a medicarlo, a cuidarlo. ¿En cuánto tiempo sale un bebé así de este aspecto, o sea, con este tipo de infecciones, doctora? Aquí va a depender mucho de la edad gestacional a la que nazca la criatura. Es decir, si nosotros asumimos que la criatura debe nacer a la semana 40, podemos tener bebitos que nacen incluso a la semana 26. Estoy hablando casi de la mitad apenas del embarazo. Entonces, estas criaturitas todavía tienen mucho más problema porque obviamente su pulmón está inmaduro, su sistema inmunológico está inmaduro, su cerebro está inmaduro y si a esto le agregamos una infección, son criaturitas que se pueden prolongar un mes, dos meses, tres meses en la terapia intensiva. Pero si hablamos de lo que llamamos ahora prematuro o tardío, es decir, que tiene más de 34 semanas cuando la criatura nace, aunque todavía tiene deficiencia inmunológica y tiene muchos factores en contra, ya no es igual que un bebito de 26 semanas. Entonces, esta criatura a lo mejor nos dura 14 días, cuando mucho, tres semanas. Doctora, ¿cómo andamos con las estadísticas ahorita de bebés prematuros? ¿Cómo están estas estadísticas? Fíjese que quisiera ser muy optimista, pero le tengo que decir la verdad. Dígame la verdad. Lejos de que hayamos mejorado, es decir, que haya menos casos de prematuros, cada vez hay más casos de prematuros, lamentablemente. Nosotros aquí en el hospital civil, quizás por ser una unidad de referencia, que vienen de otros estados, estamos más arriba de la media nacional. La media nacional se reporta más o menos del 3 al 14 por ciento de prematurez. Pero nosotros aquí hemos llegado a tener hasta 18 por ciento, 21 por ciento de prematuros. Esto significa que 18 de cada 100 que nacen aquí son prematuros. Y nacen alrededor de cinco mil niños. Entonces, si sacamos la cuenta, tenemos bastantes bebitos que nacen prematuramente. Pues hay que tomarlo en cuenta este tipo de situaciones. Ahorita lo que estamos viviendo también esta pandemia, el platicar con la familia, el platicar con nuestros hijos también, y poder seguir adelante, doctora. Este servicio lo tienen ustedes en el hospital civil, ¿verdad? Si hay alguna duda pueden acudir con usted o o ahí mismo al departamento de neonatología. Correcto. Estamos en el hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Estamos en el área que se llama Torres Sinanem. Muy bien. Junto con el equipo de obstetricia. Gracias, doctora, por recibirnos, por darnos este tema tan importante. Que esté muy bien. Saludos a todos sus compañeros. Gracias. Igualmente. Que esté bien. Bueno, pues es una tristeza de veras pensar el cómo están este tipo de embarazo, mucho embarazo prematuro, hay que cuidarse, hay que hablar con los adolescentes, las personas también ya de mayor edad, ya habíamos tratado este tema, hay que cuidarse o si van a tener un embarazo, la ingesta de ácido fólico y más, y atenderse con su médico ginecólogo.